Hola Tigre, ¿quieres cambiar el idioma de tu Google Chrome? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar paso a paso y antes de comenzar decir que ¡Hala Madrid! Hoy jugamos contra el Manchester City a ver si nos metemos en la final de la Champions. En este caso, como estáis viendo, bueno, tengo Google Chrome abierto, tengo en este caso una pantalla con suscríbete, por cierto, aprovecha y suscríbete y darle like si al final del vídeo te acabas ir viendo, y en este caso lo que tenemos que hacer directamente es irnos a la parte de arriba en Google Chrome y vamos a darle a la parte de Settings o Configuración. En este caso, como estáis viendo, está en inglés, como lo estáis viendo absolutamente todo, y nosotros vamos a irnos a la parte de Languages, aquí abajo o de Lenguas o de Lenguaje, como te aparezca, en español, en inglés o como sea que te aparezca. Aquí tenemos que prestar especial atención a esta parte de aquí, que en este caso veis que inglés es la lengua en la que está ahora mismo utilizando Google Chrome. También tengo instaladas la lengua español y la lengua Spanish, pero Spanish general. Si tú quieres añadir otra lengua, puedes añadirla por aquí, puedes añadir el árabe, bueno, pues hay un montón de lenguas, si te soy sincero. Así que, bueno, encuentra la tuya y ya está. Voy a darle a Cancel y punto. Entonces, en este caso, como veis, tengo todo en inglés y lo que tenemos que hacer ahora es irnos a la parte de Spanish o Spain, aquí arriba, y darle a Display Google Chrome in this language, o lo que significa básicamente que te muestre Google Chrome en esta lengua, en este lenguaje. Vamos a darle a Mostrarlo, vamos a darle a Relaunch, y como veis, se ha cerrado todo Google Chrome y ahora se ha abierto. Ahora mismo está en español y ya tenemos Google Chrome en español. ¿Que tú quieres pasarlo a inglés de vuelta? Bueno, pues le das aquí, le dices Mostrar Google Chrome en este idioma, le das otra vez a Reiniciar Google Chrome y ya estaría. También puedes cambiar la parte de Traducir Páginas, aquí abajo, en español, en inglés, pero para eso hice un video tutorial dedicado que te dejo aquí. Si te ha servido el video y quieres reconocer a esta gran familia, suscríbete en este botón de aquí, dale un super like y nos vemos en el próximo video. ¡Que vaya bien! ¡Gracias!